Una torreta del equipo azul ha sido destruida. Una torreta del equipo morado ha sido destruida. Se acabó. Una torreta del equipo morado ha sido destruida. Una torreta del equipo morado ha sido destruida. Se larga. El humidor del equipo morado se regenerará pronto. No, no, no. El hombro de la zona. El hombro de la zona. No, no. Gritante. ya ya estoy ya